Noticiero, Fenevisión, información justa y balanceada. Atención. Miss Venezuela Internacional es... Miss Anzuategui, Edimar Martínez, Miss Venezuela Universo. 2014 es Miss Huarico, Mariana Jiménez. Tenemos soberana. Nuestra Miss Venezuela Universo. 2014 es Miss Huarico, Mariana Jiménez. Recibe el abrazo de nuestra María Gabriela Isler, nuestra Miss Universo. Miss Belis Castellano coloca la corona y María Gabriela impone la banda. Nuestra Miss Venezuela Universo recibe esas flores de manos del señor Harry Levy. ¡Ahí está nuestra nueva reina! Y este es su primer desfile como Miss Venezuela. ¡Felicidades a Miss Huarico! Hoy se corona como Miss Venezuela 2014. Tiene nueva reina. Miss Huarico, Mariana Jiménez. Fue coronada por Miss Belis Castellanos como la nueva Miss Venezuela 2014. En una noche que como todos los años estuvo llena de magia, alegría y glamour. Así es, Venezuela con nueva reina, con nueva soberana. Miss Venezuela 2014 ha sido elegida el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticieros Benevisión. Empezamos nuestra emisión con buenas noticias, noticias que nos llenan de muchísima alegría luego de este magno evento de la belleza, donde además, José Manuel, pudimos ver un gran despliegue, no solamente de estas mises que han tenido muchísimos meses preparándose para este momento, sino por supuesto el talento venezolano, el show que con muchísimo trabajo y esfuerzo, Benevisión ha venido preparando para todos ustedes, para que hoy podamos tener a Miss Huarico como Miss Venezuela Universo. Mariana Jiménez, allí le tenemos un momento especial además a José Manuel, porque la corona fue entregada por supuesto por Miss Venezuela 2013, Miss Belis Castellanos, pero la banda le fue colocada por una Miss Universo. María Gabriela Isler colocó la banda a nuestra Miss Venezuela, así que creo que este momento a Mariana no se le va a olvidar. Muy calmada, muy sobria, muy elegante se mostró Mariana al momento de recibir esta, su banda y su corona al momento de ser anunciada, que era la nueva Miss Venezuela 2014. Llegamos justamente al momento cuando le es colocada la banda a María Gabriela Isler y le colocaba la corona por Miss Belis Castellanos. Vean la sobriedad, totalmente calma, eso demuestra autocontrol, eso demuestra que tiene el control de la situación, eso es un buen presagio de una buena reina, buena representante para Venezuela. Así es, bueno y amigos, escuchemos de inmediato las primeras declaraciones de la Miss Venezuela 2014, Mariana Jiménez. Nuestra compañera Federica Guzmán conversa con ella a pocos minutos de ser coronada. Amigos y nosotros aquí en su noticiero Venevisión tenemos las primeras impresiones de nuestra Miss Venezuela 2014, Miss Huarico y por supuesto acompañada del cuadro de honor, el cuadro final. Miss Huarico, eres Miss Venezuela. Wow, no me lo creo, estoy totalmente feliz y esta corona se la dedico a Dios, a Cristo y a mi familia, que me han apoyado incondicionalmente, sueño hecho realidad. Este momento donde quedaste con tu compañera agarrada de la mano, ¿qué sentías? Wow, las manos me temblaban, le dije que esto pasa por algo, nada es casualidad y que tenemos que dar lo mejor de sí. Bueno, tienen un largo camino que recorrer ahora, estas son nuestras primeras reinas en este Miss Venezuela 2014, bueno, Miss Venezuela Internacional. Sí, muy feliz, agradecida por todas esas personas que creyeron en mí y que sí podían cumplir esta meta que tengo y tuve en mi vida. Bueno señores, estas fueron las primeras impresiones de nuestras soberanas de la belleza en el Miss Venezuela. Regresamos con el noticiero Venevisión. Muchísimas gracias Federica, conmovidas y emocionadas las dos. Ciertamente, pero es para menos. Amigos, ustedes saben lo especial que es para todos nosotros en Venevisión y para el país, el Miss Venezuela. Esta noche, de nuevo, compartimos muchas emociones. Y vamos con Federica Guzmán cada momento. Osmel Sousa con su larga trayectoria en el Miss Venezuela y sus triunfos internacionales se ha ganado su título de zar de la belleza. Esta noche recibió un homenaje. Mi querido Osmel, la realidad es que yo estoy aquí en nombre de toda Venezuela, por ti, por nuestro dorado Joaquín, para darte las gracias, por tus consejos, tus enseñanzas, por tanta entrega de tantos años a un trabajo impecable, regalándole felicidad a Venezuela. El ritmo del tumba J invadió el escenario del Estudio 1 de Venevisión. Oscarcito puso a bailar a todas las mises. Una puesta en escena impecable con más de 30 bailarines en el escenario. Cuando se quiere sobrar acá, y cuando tú te acercas, mi corazón... ¿Y dónde está la bulla aquí? ¿Dónde está la bulla aquí? ¡Ya! En una presentación por todo lo alto, Leonardo Villalobos y María Ángel Ruiz fueron los encargados de conducir el espacio que, por tradición, año tras año, paraliza a todos los venezolanos. No quiero robarme el show, pero sí quiero cantarle algo a alguien que tenga un gran precio por ella. Por supuesto, señora. Dice, retumba tumba J, retumba tumba J, retumba tumba J, retumba tumba J, María Ángel 20, para acá, por favor. ¡Ah, muy bien! Un merecido y gigantesco aplauso para María Ángel Ruiz. Inmediatamente se dio paso a la presentación del jurado, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar minuciosamente el desempeño de todas las representantes de la belleza. Llegó el momento para las candidatas y así comenzó el desfile en traje de baño. Con sus espectaculares cuerpos, podemos ver en las imágenes cómo las mises demostraron su desempeño en pasarela y sorprendieron a más de uno. La bienvenida a la reina universal, María Gabriela Isler, fue la sorpresa de la noche. Omar Acedo interpretó un maravilloso tema creado especialmente para esta ocasión. La famosa María Gabriela Isler, fue la que estaba en la casa. Omar Acedo junto a Natalia Acedo y Carlos Cohen que junto al son de la canción Venezuela y al ritmo del 4, arpa y maraca, sumado a la esencia del tambor, le dijeron a María Gabriela Isler, bienvenida a tu casa, bienvenida a tu tierra. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. ¡Zapateo! Tras esta hermosa bienvenida llegó el momento para las mises de lucir su traje de gala. Con espectaculares piezas y accesorios deslumbraron en el escenario y cada una dio lo mejor de sí en la noche más linda, en la cual la disputa por la corona se acerca cada vez más. El máximo dúo Ken y Tony fue el encargado de cerrar el espacio musical desbordando en el escenario pura adrenalina y emoción. ¡Gracias! 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 La ronda de preguntas fue la más esperada por los venezolanos. Allí las candidatas demostraron sus habilidades. Luego de la intensa ronda de preguntas llegó un momento cargado de suspenso y nervios en la noche más linda del año. Definir a las finalistas no fue tarea fácil. Miss Distrito Capital, Lorena Santos. Miss Guarico, Mariana Jiménez. Bien. María Gabriela. Miss Anzuategui, Erimar Martínez. Erika Pinto, Miss Zulia. Miss Amazonas, Mayra Rodríguez. Finalmente, Mick Vélez Castellano se entregó la corona del Miss Venezuela a la nueva soberana. Y este es su primer desfile como Miss Venezuela. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Así transcurrió la noche más linda de Venezuela, la noche más esperada por todos los venezolanos, donde resultó coronada Mariana Jiménez, Miss Guarico, como nueva Miss Venezuela 2014. Felicitaciones a ella y, por supuesto, a todas las participantes. Nosotros vamos a seguir con otras informaciones. Le contamos que Petróleos de Venezuela garantiza el suministro de combustible a toda Venezuela y rechaza lo que califican como una campaña de rumores y caos. Asimismo, informan que la filial PDVS industrial incrementará su producción de lubricantes. La Dirección General de Mercado Nacional de Petróleos de Venezuela, responsable del suministro de combustibles en todo el país, ratifica el pleno abastecimiento de gasolina en el área metropolitana de Caracas y todo el país, pues se cuenta con suficiente combustible para satisfacer la demanda diaria de acuerdo a la cantidad de vehículos en circulación. PDVS exhorta a todos los usuarios a mantener la tranquilidad y no dejarse angustiar por los falsos mensajes difundidos a través de las redes digitales, con el fin de originar caos y colas artificiales de conductores en las estaciones de servicio sin justificación. El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, decidió por unanimidad que Venezuela deberá indemnizar a la petrolera ExxonMobil solo con 1.6 millardos de dólares. Según consta, en el laudo arbitral, Venezuela deberá pagar poco más de 9 millones de dólares por concepto de indemnización, por la reducción en la producción y las exportaciones impuestas al proyecto Cerro Negro entre 2006 y 2007. Adicionalmente, para compensar por la expropiación de sus inversiones en dicho proyecto, el Estado también deberá cancelar 1.4 millones de dólares. En cuanto a la indemnización por la expropiación de sus inversiones en el proyecto, el monto a pagar asciende a 179 millones de dólares. Pero el total que pueda pagar Venezuela podría disminuir, ya que en el laudo arbitral se detalla que las demandantes están dispuestas a realizar los reembolsos requeridos a PDVSA para evitar la doble compensación. Bien, y precisamente el canciller de la República, Rafael Ramírez, expresó que el CIADI falló a favor de Venezuela en el caso de ExxonMobil. Desde la sala de prensa Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores, el canciller leyó un comunicado donde anunció que el CIADI estableció que sean 1.600 millones de dólares la compensación para Exxon. El tribunal arbitral del CIADI acaba de emitir su laudo definitivo en el caso, poniendo fin a las especulaciones infundadas que han venido circulando por varios años de que la República tendría que pagar una indemnización de miles de millones de dólares a ExxonMobil y confirmando que el nivel de compensación buscado por ExxonMobil por la nacionalización siempre ha sido exorbitante y completamente injustificado. Recordemos que desde que el gobierno decidió nacionalizar en el año 2007 la faja petrolífera del Orinoco, esta empresa petrolera llevó a Venezuela a esta instancia internacional, reclamando inicialmente la cifra de 20 mil millones de dólares, aunque más tarde lo redujo a 10 mil millones de dólares como compensación. En otro tema, dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática aseguran que la oposición está más cohesionada que nunca. Afirman que el cambio político en el país es indetenible. Euclides Sotillo tiene los detalles. Así lo afirmaron durante una asamblea ciudadana realizada este jueves en la plaza Los Palos Grandes del municipio Chacao de la capital venezolana, denominada Llegó la Hora del Consenso, donde participaron diversos líderes políticos adversos al gobierno. Allí manifestaron su confianza en el triunfo de la unidad en las parlamentarias del 2015. Y desestimaron además que un posible cambio de fecha para estos comicios afecte a la oposición. Las adelante, las atrase, le pongan inconveniente o no le pongan inconveniente a algunos, se van a llevar una estruendosa derrota electoral porque van a cosechar la política desastrosa que han desarrollado durante los últimos 15 años. Jesús Chubo Torrealba, secretario general de la mesa de la unidad, también lamentó la violencia que se ha vivido en los últimos días en Caracas. Insiste en el consenso de todos los venezolanos para lograr la paz. Dice que al gobierno se le fue de las manos el problema de la inseguridad. Los asiagos momentos que vivió Caracas hace 48 horas ponen en evidencia de dónde viene la violencia, quién la genera, quién arma a los violentos, quién los alcahuetea y, bueno, también quién perdió el control sobre ellos. Los dirigentes de la unidad también anunciaron que este sábado 11 se realizarán simultáneamente 22 asambleas ciudadanas como estas en varias regiones del país para seguir escuchando los problemas de la gente y abordar el tema de la violencia que afecta a todos los venezolanos. En los Palos Grandes, Euclíes Sotillo, Noticiero, Buena Visión. 19 viviendas se entregó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el estado Vargas. Esto como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Luis Flores estuvo en Caravalleda y nos amplía. Las viviendas fueron entregadas en el urbanismo misueños ubicados en Caravalleda. Los apartamentos fueron fabricados a través del Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales. De las 630.000 viviendas que se han construido en el transcurso de estos tres años de la gran misión Vivienda Venezuela, hoy vamos a entregar la vivienda 100.000 construida por las manos, las manos milagrosas y maravillosas del pueblo, de las mujeres y los hombres del pueblo. La vivienda 100.000. Y ahora, en nombre de nuestro comandante Chávez, de los sueños eternos de la revolución bolivariana, debilamos el hito 100.000. Lo más importante a construir no solo es la vivienda, lo más importante es la comunidad, es el hogar, es poder construir una comunidad de paz, de convivencia, feliz, ¿verdad? De paz, segura, una comunidad socialista, es lo más importante. Y para nosotros poder avanzar en eso, las bases de misiones socialistas, es un instrumento fundamental. El ministro informó que 125.000 viviendas están en construcción por el Poder Popular. Y además, estamos iniciando 125.000 viviendas más en todo el territorio nacional. Y en la construcción, en la activación de las bases de misiones, junto con los consejos comunales, con una reunión que tuvimos ayer muy importante, presidente, disculpe que no le haya informado directamente, una asamblea con movimientos ecologistas ambientalistas de todo el país que se van a incorporar a las bases de misiones, por lo menos en 980 urbanismos, para trabajar en conjunto el tema ambiental, el tema de la producción, el tema del embellecimiento. Cifras oficiales indican que a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno nacional ha construido un total de 11.745 viviendas en el estado Vargas. En esta localidad, en la actualidad, están en construcción 3.834 viviendas más. Desde Caravalleda, Estado Vargas y Flores, Noticiero, Benevisión. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, dijo que el gobierno no solo perdió el control de los grupos armados, sino que tiene la obligación de decir la verdad al país. Santiago Gutiérrez tiene la información. Los grupos paramilitares que actúan impunemente y que ahora el gobierno, por lo visto, se peleó con ellos y, bueno, se están pasando facturas entre ellos mismos. Capriles dijo que el caso de los colectivos es un problema adicional que ahora tiene el país, además de las cifras diarias de criminalidad. ¿Dónde está el desarme de los grupos paramilitares que tanto se ha denunciado, que se conocen abiertamente, que trabajan, operan en el área metropolitana de la ciudad de Caracas, que es la zona más afectada, específicamente el municipio Libertador, donde operan abiertamente grupos paramilitares armados por el propio gobierno y ahora pareciera que el gobierno no puede desarmarlo. Las declaraciones las ofreció el gobernador Capriles Radonsky en la ciudad de Los Teques durante el acto de entrega de certificados de graduación a constructores populares. El gobernador Capriles Radonsky señaló que fueron entregados 500 certificados para completar un gran total de 1.538 que se han entregado en las 54 parroquias del Estado Miranda. En Los Teques, Santiago Gutiérrez, Noticiero, Buena Visión. Concejales metropolitanos solicitaron a la Fiscalía General de la República que investigue al alcalde metropolitano Antonio Ledesma y a la dirigente opositora María Corina Machado por su presunta vinculación con Lore Salé y la muerte del diputado Robert Serra. Los concejales también pidieron que en la investigación se extienda medios de comunicación impresos y redes sociales que consideran difundan informaciones falsas sobre el asesinato del parlamentario. Nos sentimos amenazados por este plan nefasto paramilitar que se está desarrollando en la ciudad de Caracas y en todo el país. Es lamentable para nosotros cómo fue asesinado el compatriota Robert Serra. También venimos a solicitar que se le abra una abrigación penal por noticias crímenes al alcalde por hechos de terrorismo y secariato político. A confesión de parte, relevo de pruebas. No lo digo yo, lo dice Lorenz Salén. Los concejales presentaron presuntas pruebas que creen servirán para adelantar las investigaciones y determinar responsabilidades. El dirigente de Primera Justicia, Marco Aurelio Quiñones, afirmó que para lograr la paz en el país se deben desarmar a los grupos civiles que operan en todo el territorio nacional. Hace par de días Caracas vivió una situación terrible producto de un enfrentamiento de unas bandas que se hacían llamar colectivos con cuerpos de seguridad policial. Ahí quedó el plan de desarme. Esa gente tiene un arsenal de guerra, lo demostraron en ese momento. Quiñones aseguró que el nombramiento de Chuo Torrealba como secretario de la Mesa de la Unidad Democrática es un llamado a los dirigentes independientes para que se unan a los partidos políticos. Se han abierto las puertas para que la unidad se fortalece, que la unidad se fortalece sumando, los partidos en democracia se fortalecen sumando. La única forma de nosotros cambiar este país es que nos organicemos y por eso decidimos dar ese paso. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional recibió el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil que, una vez aprobado, permitirá depurar los retrasos procesales. El presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Elvisa Moroso, destacó que la propuesta no establece un tiempo estipulado para su entrada en vigencia. La normativa permite el acercamiento de la justicia a los ciudadanos. Yo creo que si le damos una difusión de aquí a los próximos meses pudiéramos sacarla, pero no hay apuro tampoco para esto. Yo creo que lo más importante es que antes de que termine este periodo constitucional, el año que viene, podamos tener nosotros este código vigente para todos y todas los venezolanos. Iris Peña, presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que la reforma estima sustituir en las audiencias el principio de escritura por grabaciones. Los conflictos por intereses privados se resolverían en audiencia preliminar de uno a cuatro meses. Se plantea la reforma un juicio oral por audiencia, un juicio oral y público con concentración y mediación del juez. Claro, ello va a requerir la formación del personal que aplicará esta herramienta, porque el juez tendrá que ser un juez social, un juez proactivo, un juez que llame a las partes a una conciliación, a una mediación. La magistrada señaló que los servicios de la defensa pública en materia civil se ofrecerán a quienes no posean recursos. En materia internacional, les contamos que es investigado un caso de ébola en Australia. Una enfermera, quien trabajó en Sierra Leona, fue puesta en cuarentena. Mientras tanto, empeora la salud de la auxiliar de enfermería española contagiada con el mortal virus. En Australia, en la ciudad de Cainz, fue aislada la profesional de la enfermería por temor a que haya contraído el virus del ébola mientras trabajaba en Sierra Leona. La mujer de 57 años volvió al país el fin de semana tras trabajar con la Cruz Roja Internacional y comenzó a manifestar algunos síntomas. Por otro lado, en España, empeora la salud de enfermera contagiada por el mortal virus. Autoridades sanitarias del Hospital Carlos III de Madrid informaron que la propia paciente pidió que no se haga pública más información de cómo evoluciona su salud. Bien, amigos, hacemos una pausa. Ya venimos con más. Fortalecer el valor de la amistad es muy sencillo. Emocionarse con los logros de nuestros jóvenes, resaltar los valores de la amistad y saber que somos una sociedad que acostumbra a tener grandes amigos. Estas son cualidades que identifican al venezolano. Somos un gran país. Hay razones para celebrar. Ellos son la gran mayoría. Gente como tú, Noticiero Venevisión te invita a ser un buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Este viernes a la medianoche, miren a quien tengo aquí, Omar Acedo nos visita. Estaremos en Sexo al Desnudo. Yo les pido por favor que no se pierdan el programa. Ya me dijeron el tema al que vamos a estar hablando y está bastante caliente. Así que no se pierdan. ¿Dónde termina esta mano cuando comienza en la rodilla? Mmm, los esperamos. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Les contamos que el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de los trabajadores de la empresa Hermo que introdujeron un amparo contra la medida de cierre que fue dictada la semana pasada. La decisión emitida este jueves contempla abrir la fábrica nuevamente y reactivar la producción. Héctor Mendoza, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de Hermo, informó que solicitaron al juez segundo en lo contencioso administrativo que rectificara la medida que atentaba contra la estabilidad laboral de 800 trabajadores directos y más de 13.000 personas quienes dependen de manera indirecta de Hermo. Tony Taylor, director general y presidente de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional expresó que el gobierno venezolano aún mantiene una deuda importante con las aerolíneas internacionales que asciende a 3.500 millones de dólares. Explicó que las aerolíneas debieron o debieron reducir un 49% sus asientos y frecuencias debido a la demora en recibir los pagos. Reconoció que se han efectuado algunos desembolsos de dinero pero todavía no se traduce en mejoras para los viajeros venezolanos. Todavía hay una deuda de 3.500 millones de dólares así que va a tener que haber el pago de esa deuda para tratar de bajar esa cantidad y yo creo que las aerolíneas van a sentir más confianza de aumentar su servicio. Es lo que quieren hacer pero no pueden hacerlo a lo que les paguen. Destacó que las aerolíneas mantienen operatividad para mantener a Venezuela conectada con el resto del mundo y enfatizó que es necesario que las condiciones sean las correctas para continuar operando y sugirió que el gobierno debería ofrecer algún tipo de garantía que les permita creer que aún en el futuro continuarán recibiendo los pagos acordados. Representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anzuategui en conjunto con el gobernador Aristóbulo Isturis y alcaldes de la zona metropolitana realizaron una marcha en honor a Robert Serra, Eliezer Otaiza y el diputado legislativo Omar Guararaima todos víctimas de la violencia durante este año. Durante la marcha que se realizó desde el sector Tronconal Tercero de Barcelona hasta la pasarela de Boyacá, el gobernador Isturis rechazó los hechos violentos de los últimos días y calificó la muerte del diputado Serra como un crimen horrendo de la derecha venezolana. El crimen más horrendo que ha cometido la derecha venezolana en toda su historia este crimen horrendo que privó la vida de nuestro compatriota ícono de la juventud bolivariana revolucionaria Robert Serra El alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín aseguró que el gobierno es garantía de paz. Repurdiamos los hechos de asesinatos en contra de nuestros compatriotas y camaradas. Lo que pasó con Robert Serra sin duda alguna es una acción de la violencia que nosotros repudiamos. Es por el hecho de que el pueblo se moviliza para decir que la vida el amor y la paz es lo que hoy nosotros representamos. Autoridades sanitarias del Estado Lara advirtieron que el Hospital Central Antonio María Pineda de Berximeto no cuenta con anticonvulsionantes antihipertensivos ni albúmina humana entre otros medicamentos y derivados. No tenemos fenobarbital no conseguimos epamín no conseguimos cosar no conseguimos albúmin humana no conseguimos inmunoglobulina y el ministerio tampoco manda. Ruy Medina director del principal centro asistencial de Lara pidió al gobierno nacional averiguar cómo se surten revendedores que expenden con sobreprecio en los alrededores del hospital. Este jueves la gobernación a través de Fundasalud y la dirección de salud entregó tres millones de bolívares correspondientes a la dotación semanal del hospital. El gobernador del estado Táchira José Bielma Mora rechazó que manifestantes quemaran una unidad del ejército en la población fronteriza de Llano Jorge. Durante un simposio de lucha al contrabando Bielma Mora reiteró que no se puede permitir que se siga atacando a quienes evitan el contrabando de extracción en la frontera. dijo que la quema del camión del ejército es un acto deplorable al igual que pidió sean expulsados de la fuerza armada todos los militares que amparen prácticas de contrabando. 35 oficiales de la fuerza armada del ejército y de la guardia nacional perdieron su carrera porque tiene un gobernador que es un soldado y el gobernador soldado no va a ser tolerante ante actos de traición a la patria. Bielma Mora confirmó que a partir de esta semana se autorizó el aumento a 40 bolívares el litro de gasolina en las 5 estaciones de servicios internacionales que operan en la frontera con Colombia. Bien amigos en nueva pausa ya venimos. responsabilidad mezcla dos acciones responder con habilidad eduquemos a nuestros niños y alumnos para controlar las emociones para que puedan resolver una situación de conflictos sin iras y agresiones si desarrollamos en nuestros pequeños la inteligencia emocional podrán ser seres felices y hacer felices a los demás seguimos agradeciendo a quienes día a día siguen sumándose a nuestra campaña en contra de la violencia escolar únete sube tu foto con nuestro hashtag cada día somos más juntos podemos noticiero Benevisión te dice al acoso sácalo del juego la violencia el lenguaje emite el lenguaje es muestra de lo que tú tienes por ver la diputada por el PSV Daria Díaz estará con la periodista Andrina Yepes al descubierto este domingo a las 11 de la noche por Benevisión por Benevisión Continuamos con más información comisiones del 6PC se allanaron esta madrugada un complejo residencial de la misión viviendo ubicado en la urbanización La Paz aquí en Caracas alrededor de las 4 y 30 de la madrugada de este jueves comisiones policiales conformadas por la brigada de acciones especiales del 6PC y de la división de investigación de homicidios realizaron un allanamiento en dos edificios del conjunto residencial OPP 17 de la misión viviendo ubicado en la avenida O'Higgins de la urbanización La Paz aunque trascendió en el lugar que el procedimiento hubo 8 detenciones relacionadas con la investigación del homicidio del diputado Robert Serra fuentes policiales aseguraron que el allanamiento corresponde a otros casos Cerca de las 8 de la mañana se retiró el fuerte dispositivo policial que practicó el allanamiento del lugar que estaba comandado por el director nacional del 6PC Un oficial de la policía de Caracas resultó herido de bala al enfrentarse contra delincuentes quienes robaron una moto en la avenida Morán aquí en Caracas A las 6 de la mañana de este jueves se produjo un tiroteo en el sector La Quebra Dicta donde resultó herido de bala el oficial de la policía de Caracas Ernesto Daniel Romero Aray El funcionario transitaba en una motocicleta por la zona y se percató que delincuentes le estaban robando una moto a un ciudadano El oficial Romero intervino y se enfrentó con los antisociales para evitar el asalto En la refriega fue impactado por dos disparos en la cara y fue trasladado al hospital Pérez Carreño donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro En el lugar se detuvo a un sujeto solicitado por varios delitos y se recuperaron dos armas de fuego Bien amigos hacemos una nueva pausa pero ya regresamos con más Fortalecer el valor de la amistad es muy sencillo Emocionarse con los logros de nuestros jóvenes Resaltar los valores de la amistad y saber que somos una sociedad que acostumbra a tener grandes amigos Estas son cualidades que identifican al venezolano Somos un gran país Hay razones para celebrar Ellos son la gran mayoría Gente como tú Noticiero Venevisión te invita a ser un buen venezolano Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela Revisamos lo que pasa en el mundo En Estados Unidos la policía de Missouri dio muerte a otro joven negro lo que reaviva las tensiones raciales en el condado de San Luis Missouri El hecho desató protestas cuando se cumplen dos meses del asesinato de Michael Brown El fatal incidente provocó manifestaciones durante la noche del miércoles y en la mañana de este jueves justo en momentos que se recuerda a Brown asesinado por la policía Darren Wilson el pasado 9 de agosto en el suburbio de Ferguson En una reunión organizada por el Banco Mundial los presidentes de Guinea, Sierra Leona y Liberia pidieron más acción y menos palabras para enfrentar la epidemia del ébola Estuvieron presentes además el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde El dictador de Corea del Norte Kim Jong-un permanece desaparecido de la escena pública Una posible enfermedad del dirigente puede ser causa de conflictos sociales incluso violentos Se supone que este viernes se debería encabezar los festejos del partido de gobierno Más de 270 candidatos se disputan el premio Nobel de la Paz 2014 Varios son los favoritos y entre ellos se destaca el Papa Francisco la joven activista pakistaní Malala Yusafai y hasta el ex analista de la CIA Edward Snowden Por lo pronto este jueves se entregó el Nobel de Literatura 2014 al escritor francés Patrick Modiano Momento de hacer una nueva pausa al regreso de Susmarín y los deportes Ya venimos La paciente Selenia Blanco se encuentra recluida en el hospital Luis Razzetti ubicado en Barcelona Estado Anzuategui requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento Minurin acetato de desmopresina Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares al siguiente número telefónico 0414 803 5064 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano Responsabilidad mezcla dos acciones Responder con habilidad Eduquemos a nuestros niños y alumnos para controlar las emociones para que puedan resolver una situación de conflicto sin iras y agresiones Si desarrollamos en nuestros pequeños la inteligencia emocional podrán ser seres felices y hacer felices a los demás Seguimos agradeciendo a quienes día a día siguen sumándose a nuestra campaña en contra de la violencia escolar Únete Sube tu foto con nuestro hashtag cada día somos más Juntos Podemos Noticiero Benevisión te dice al acoso Sácalo del juego Hola amigos comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque subió el telón de la temporada 2014-2015 Bravos de Margarita Tigres, Aragua Águilas del Zulia y Carillas de Anzuategui ganaron en esta jornada inaugural arrancamos nuestro recorrido en el estadio José Bernardo Pérez en la ciudad de Valencia donde Bravos de Margarita blanqueó a los actuales campeones de nuestra pelota a los navegantes del Magallanes 7 carreras por 0 un hit de Mario Martínez en la primera entrada trajo 2 hasta la goma mientras que luego un triple Taylor Mottar en el cuarto capítulo ya ponía el juego 3 por 0 Bravos siguió atacando para sentenciar este triunfo 7 por 0 ganó Eric Berger y perdió Dustin Richardson Henry Blanco se estrenó con un triunfo como manager en nuestra pelota en el estadio universitario los Tigres de Aragua vencieron a los Leones del Caracas a 4 carreras por 1 en el primer episodio un wild pitch de Joan Arnegrín permitía la primera anotación de los Tigres que volverían a aprovechar el descontrol del abrior melenudo para volver a pisar el plato con otro wild pitch los Leones descontaron el tercer capítulo con un doblete de Henry Rodríguez que remolcó a Dani Vázquez pero en el sexto episodio José Gregorio Martínez conectó un doblete por la izquierda para traer hasta el plato la cuarta rayita aragüeña 4 por 1 ganaron los Tigres en Maracay hubo un batazo de Giovanni Urshela por el campo corto fue suficiente para que Ali Castillo notara desde la tercera y las águilas de Zulia dejara en el terreno los carnales el ara con pisarra final de 5 carreras por 4 ganó Diego Moreno y perdió Tim Gustafsson por último en Puerto la Cruz Caribe superó tiburones de la Guaira 3 carreras por 2 la victoria fue para Francisco Butó y la derrota para Gregory Infante bien y más béisbol profesional venezolano sepan que este jueves Bob Abreu anunció que se retirará al final de esta temporada Tony Ziteino tiene todos los detalles Bob Abreu jugará la temporada 16 y última con los Leones del Caracas y pondrá fin a una exitosa carrera el comedulce informó que en el mes de noviembre se uniformará con los milenudos equipo con el que entre otras cosas ganó un campeonato el título debateó con el promedio más alto en la historia de la liga con 419 y logró el regreso del año la decisión porque creo que disfruté mucho del béisbol de la grande liga del béisbol profesional voy a estar contento con mi carrera y bueno que ya también el cuerpo te dice también ya está bueno el pelotero de 40 años que el mes pasado se retiró a las grandes ligas tras 18 temporadas dijo que está satisfecho con su desempeño con los Leones mira yo creo que todos los momentos de playoff el campeonato de 94 95 esos honrones inolvidables que damos en el terreno aquí al cardenal de Lara Tony Citadino noticiero Bonavisión y en notas del fútbol el portero Iker Casillas cometió un costoso error y España perdió ante Eslovaquia dos goles por uno en la continuación de las eliminatorias para la Eurocopa 2016 la selección ibérica no pudo hacerse con el liderato del grupo C tras caer en su visita a Eslovaquia al combinado local se adelantó el minuto 17 en un tiro libre de Yuraka Kuska una acción en la que pifió el portero Iker Casillas la respuesta de la furia roja llegaría ya avanzada la segunda mitad gracias a un tanto de Paco Alcácer pero tres minutos para el pitazo final Miroslav Stok selló el triunfo que le dio el liderato del grupo a Eslovaquia en Wembley Inglaterra no tuvo piedad de la modesta San Marino la goleó 5 a 0 Phil Jagielka Wayne Rooney de penales Denny Welbeck Andrés Towsen y Alessandro Serra en propia puerta sellaron esta goleada inglesa con esto ponemos punto final la información deportiva volvemos con ustedes muchísimas gracias Jesús también ponemos punto final a la presente emisión y recuerden noticiero para visión canal 4 reporta ustedes recién un saludo y un saludo Gracias por ver el video.